Licencia única. ¿Sabe quién pone el precio a la cuota de la licencia? Las federaciones territoriales, la catalana. Lo único que quieren es justificar la subida de las cuotas a los deportistas, como siempre, y que la culpa la tiene el Gobierno de España. Yo les aseguro que no son conscientes del daño que hacen sencillamente por un interés político. Les da igual el deporte y los deportistas. Son el gobierno de la responsabilidad sin límites, que se inventan una caza de brujas del Gobierno de España contra el deporte catalán. Ahora mismo lo hemos visto. ¿Creen que las 700.000 personas que practican deporte o vinculadas al mismo son independentistas? Yo no lo creo. Lo que sí creo que tenemos en Cataluña es un deporte mal informado y mal dirigido por el Gobierno de la Unidad, que lo único que les importa es donde pueden rascar un voto para poder justificar la deriva independentista. Les da igual federaciones, clubes, entrenadores, árbitros, deportistas, incluido el deporte escolar. Al Gobierno lo único que les importa es su objetivo, la división de los catalanes, donde hay una foto, una declaración, una manifestación. Ahí está el señor Tibao. Flaco favor le está haciendo al deporte. Nunca en la historia el deporte catalán se ha encontrado en un estado de confusión tan grave. Gracias. 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 Gracias.